del dial en este programa denominado a contramano que va en vivo hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar hablando ahora sobre un tema que la verdad le causó dolores de cabeza a todos los gobiernos y es el tema de la inflación. Algunos la han podido controlar un poco por momentos, otros no la han podido controlar en absoluto y es lo que está ocurriendo ahora, el tema de la falta de control de precios pese a los esfuerzos que dice que hace el gobierno para que las cosas no aumenten. Nosotros estamos con el presidente de la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buen día Facundo, quiero que te saluda. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien. Héctor, un poco un panorama, ¿cómo ves la situación? Mira, las cosas las veo desde el punto de vista económico muy complicadas porque a pesar que continúan vigentes los congelamientos en las tarifas de los servicios públicos, tanto de agua potable, energía eléctrica, gas natural, a pesar que continúa vigente el programa de precios cuidados que arrancó en enero del año 2014 y el programa de precios máximos que comenzó el 20 de marzo del año pasado con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020, solo con dos aumentos en el año, uno a partir del primero de agosto y otro a partir del primero de octubre, aumentos que oscilaron entre el 2 y el 5%, a pesar de haber disminuido la capacidad de compra de bastísimos sectores de la sociedad argentina, el precio de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar. En la primera quincena del mes de marzo, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, nos dio un aumento muy importante en 9 productos de almacén, en 8 productos de frutas y verduras y en 4 cortes de carne vacuna, nos dio un aumento promedio del 2,02%. El aumento en la misma primera quincena de marzo del año pasado, el aumento fue del 1,26%, es decir que ahora aumentó un 0,76% más que el aumento que hubo en la primera quincena de marzo del año 2020. De modo que estamos ante una situación muy complicada. La Secretaría de Comercio Interior hace pocas horas anunció la puesta en funcionamiento de una medida denominada Transparentar la Cadena de Comercialización, que va desde los productores a los comercios. Es un sistema informativo para la implementación de políticas de reactivación económica. Y en la primera etapa alcanza alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, artículos de petroquímica, de la construcción, electrónicos, y lo que se le pide a las empresas es que informen los precios de ventas vigentes, las cantidades de productos producidos y vendidos, el stock de los productos, la información será mensual entre el primero y el 10 de cada mes. Y resulta que en los diarios de circulación nacional del día de ayer, es decir, a las pocas horas, aparecen en primera plana las declaraciones de los directivos de esas empresas. Con declaraciones que dicen quién va a invertir ahora. Para invertir no hay que sentirse perseguido. Estas medidas desalientan. Argentina requiere políticas que generen entusiasmo y confianza. Yo me pregunto, si estos grandes grupos económicos actuarán correctamente, los datos que llevan en sus balances y en la información cotidiana, fuesen reales, lógicos, sensatos, cuál es el problema en suministrar esa información a la Secretaría de Comercio Interior. ¿Por qué ponerse enloquecidos diciendo que quién va a invertir ahora? Porque se le pide información. Para invertir no hay que sentirse perseguido. ¿Por qué se va a sentir perseguido un empresario al que el organismo competente del gobierno nacional le pide una información lógica, natural, que además está en los balances anteriores? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué sentirse perseguido? Bueno, todo eso está indicando que están aumentando indebidamente, abusivamente, el precio de los productos de consumo cotidiano. Más claro, imposible. Esa reacción es una reacción lógica para quien no está haciendo las cosas bien. Porque el que hace las cosas bien no tendría ningún inconveniente en suministrarle al organismo de control competente del gobierno nacional la información que se le está requiriendo. No tengo dudas. Ahora, ¿cómo evalúa usted la implementación de la ley de góndolas si es que se está implementando y al día de hoy si puedo solucionar algo? Yo, la verdad, Héctor, no veo que funcione. Sí, yo tampoco. De acuerdo a la ley de góndolas y el decreto reglamentario y las reglamentaciones que posteriormente fue sacando la Secretaría de Comercio Interior a partir del 15 de marzo tendría que haber comenzado a funcionar en las grandes cadenas de supermercados tanto minoristas como mayoristas la ley de góndolas. Por lo menos yo no he tenido información o conocimiento. Creo que en los próximos días realmente la pongan en funcionamiento porque la ley de góndolas es un instrumento jurídico muy importante para facilitar la competencia la presencia en las góndolas de las grandes cadenas de los productos elaborados y producidos por las empresas por las pequeñas y medianas empresas por las empresas de economía familiar indígena, campesina cooperativas y mutuales y esa mayor competencia también es una forma de frenar aumentos indebidos abusivos de carácter especulativo de los precios de los productos de alimentos de limpieza de higiene personal etcétera ¿no? Esperemos que en los próximos días realmente la reglamentación con las reglamentaciones pertinentes la ley comience a funcionar Total Estamos hablando con Héctor Polino representante legal de consumidores libres batería de medidas ha lanzado el gobierno como por ejemplo precios cuidados precios máximos aparición de ofertas ¿no? y digo esta decisión que han tomado algunas cadenas de supermercados de mantener los precios por cuatro meses digo ¿cuál sería la explicación de fondo de que esto lo puedan hacer otras cadenas de supermercados también y de alguna manera se baje la inflación en este sentido ¿no? ¿se genera una estabilidad? Sí las grandes cadenas de supermercados son las que están obligadas a mantener el programa de precios máximo que está vigente hasta el 31 de marzo y que están presionando desde hace tiempo para que el programa deje de funcionar y ahora para que no se renueve a su vencimiento incluso han habido algunas actitudes de no suministrar los productos a los supermercados por ejemplo algunos productos que estuvieron faltando como una forma de presión para que el gobierno desista de continuar con el programa de precios máximo el gobierno ha señalado que el programa va a continuar seguramente sacarán algunos productos como lo hicieron en las renovaciones anteriores que son en general productos que no se consumen masivamente veremos que pasa a partir del próximo 31 de marzo pero además estos programas para que produzcan efectos tienen que ser controlados y aquellos grupos económicos aquellas empresas que sin una justificación lógica desabastecen o cambian el producto por otro similar pero con menor cantidad de gramos o mayor o menor cantidad de gramos o mayor o menor cantidad de centímetros cúbicos o le cambian la marca y lo sacan de grama que son también maniobras que se vienen registrando en los últimos tiempos entonces a mi juicio hay que acelerar los controles no sólo por parte de los organismos competentes del gobierno nacional sino que también tienen que involucrarse los organismos competentes de los distintos gobiernos provinciales y de los distintos gobiernos municipales para que entre todos se pueda llevar a cabo un control lógico eficiente cotidiano y aplicando las sanciones en caso de incumplimientos que las propias normas legales establecen también el propio consumidor tiene que involucrarse más en este tipo de controles de manera pacífica por supuesto y cuando encuentra alguna normalidad por ejemplo hacer la denuncia un teléfono de línea gratuita de la Secretaría de Comercio es un 0800 444 3346 o si no hacer la denuncia por Whatsapp al 36 24 747 7346 de modo tal que también las autoridades de la Secretaría de Comercio estén informadas al instante de lo que pasa en un supermercado por ejemplo de la ciudad de La Plata o de la provincia de Tierra del Fuego o de la provincia de Misiones en un país tan extenso como el nuestro que tiene la superficie territorial casi de un continente 2.700.000 kilómetros cuadrados es muy difícil que un grupo de funcionarios del gobierno nacional pueda controlar lo que está pasando en un país tan extenso como el nuestro de modo que tiene que haber reitero un mayor grado de involucramiento en las áreas competentes de los gobiernos provinciales municipales y también de los propios consumidores haciendo la denuncia a los números que acabo de suministrar Héctor estamos hablando con Héctor Polino representante legal de consumidores libres hace un tiempo cuando se anunció el acuerdo de precios para la carne para el asado puntualmente para los cortes como el vacío también hablamos con Samit Alberto Samit y le consultamos por este tema y él nos decía que era un mal negocio que el que negoció lo negoció mal porque los frigoríficos necesitaban sacarse de encima el stock que no le venden a China entonces no pueden vender un pedazo de carne con hueso a 400 pesos el kilo parecía un robo igual yo se lo traslado a usted esta consulta y este diálogo que teníamos con Samit ¿qué le parece esto? Mire yo creo que Samit conoce muy bien porque él pertenece a esta actividad a mí me parece que este programa que lanzó el gobierno es insuficiente para controlar el precio de la carne por otros motivos a los que ha señalado Samit que pueden tener lógica yo creo que el programa es totalmente insuficiente primero porque se puede encontrar solamente 10 cortes de carne vacuna segundo porque no se la ven no se ven esos cortes con esos precios en las carnicerías sino en los frigoríficos exportadores que son alrededor de 10 en la república argentina además el volumen de carne mensual que se pone a la venta con esos precios es totalmente insuficiente porque son 6 mil toneladas que alcanzan para abastecer a un millón de consumidores no a 44 millones como existe en la argentina y además esos cortes de carne vacuna a esos precios se consigue en los locales de los frigoríficos los fines de semana y los tres primeros miércoles de cada mes salvo el mercado central de buenos aires que se lo puede encontrar todos los días entonces es primero una cantidad muy limitada segundo no se consiguen en las carnicerías la gente tiene que ir al supermercado y tampoco todos los días y tampoco la cantidad es para abastecer la demanda del mercado interno a mi juicio la medida que debió haberse tomado es otra si la Argentina exporta aproximadamente el 50% de la carne vacuna que produce en el mercado interno y la exporta a China Alemania Inglaterra Estados Unidos de Norteamérica Israel Países Bajos etc. no puede ser que luego pretendan colocar el 50% restante de los cortes de la carne vacuna en el mercado interno a los valores que luego los paga el consumidor en Alemania o en Estados Unidos o en China o en Israel o en los Países Bajos porque en la Argentina los consumidores no cobran el salario en dólares los cobran en pesos las jubilaciones no se cobran en dólares se cobran en pesos entonces ¿cuál tendría que ser a mi juicio la medida a tomar? Desacoplar los precios del mercado interno de los precios que rigen el mercado internacional ¿y cómo se efectúa eso? Y es que hay retenciones pero uno habla de retenciones y ya aparecen cortando las rutas un grupo de productores agropecuarios entonces estamos en una situación complicada no puede ser que los precios en el mercado interno se rijan con los precios del mercado internacional porque el kilo de carne que se produce en la Argentina se produce de acuerdo a las estructuras de costos de la Argentina con materia prima argentina con manos de obra argentina con impuestos argentinos entonces no puede ser que los exportadores pretendan luego colocar el corte de carne vacuna en la Argentina al precio que lo están colocando en Alemania en Estados Unidos o en la China tal cual tal cual Héctor te agradezco ese me parece que es la solución que corresponde ahora sé también las dificultades que existen en la República Argentina para llevar a cabo una medida de esa naturaleza pero no hay otra todo lo demás son analgésicos para todo ser claro Héctor muchas gracias que sigas muy bien gracias Héctor Polino representante legal de consumidores libres sobre el análisis y las políticas ante la inflación y el control de precios que lleva adelante el gobierno nacional ante la remarcación permanente que hay de productos hoy comer es muy caro en la República Argentina y